y con ellos a lo que constituye la parte frontal de este malo evento. Por favor, necesito que se me pongan de pie, vamos a ver, de pie, de pie, de pie. Y el aplauso para que me venga a ver el partido de la ciudad. Indiscutiblemente, estamos ganados. Las encuestas lo han dicho. Y el resultado que hace siempre para que las mismas sean posibles es la buena obra de gestión que ha hecho el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy nosotros nos sentimos eminentemente orgullosos, felices y contentos de pertenecer al partido más exitoso, al partido que ha sembrado en nuestro país cuantiosas escuelas y ha dignificado con ella la carrera del magisterio. El partido que ha creído en el sector de salud, al que ha dignificado a la familia más humilde con la tarjeta de solidaridad, los programas y más la inclusión social a través de todos los programas que él mismo realiza. ¿Cómo no resaltar pues que nosotros somos dignos y merecedores de una estancia que viene a beneficiar a todas las madres de nuestras comunidades? Entonces, fíjense, si empezamos a recetar los aportes que ha hecho nuestro gobierno constitucional, me quedaría corto. Y como mi participación es breve, quiero decir lo siguiente. Platón en el libro La República dice que la política debe ser dirigida por gente sabia, capaz y de buen corazón. Y ahí está Gonzalo Castillo. Ahí está Gonzalo Castillo, que más que hablar, es un verbo, porque es acción. Por eso no podemos equivocarnos. Y cuando hablamos de Gonzalo Castillo, vamos a hablar del hombre más exitoso que ha parido la provincia de María Trinidad Sánchez, cuando se refiere a la política. ¡A la política! Y ahí se tiene una virtud, que él dice, si yo digo sí es porque sí. Y porque él dice que sí, es que sí. Nosotros creemos porque él tiene dignidad, él tiene moral, él tiene formación. Y es un hombre de él gráctico. Nosotros no podemos improvisar, nunca jamás podemos mirar hacia atrás. Recuérdense, ¿quién cambia un caballo en medio de un río? ¡Cambio! ¡A la política! ¡Está presente!